El Museo de la Universidad de Alicante, además de ser un importante centro cultural con varias salas de exposiciones, es una de las mejores muestras de arquitectura contemporánea de la provincia de Alicante. El Museo de la Universidad de Alicante, el Museo de la Universidad de Alicante, el Museo de la Universidad de Alicante,